Baila, que soy yo. ¡Yo! ¡Baila, baila! ¡Un, dos, tres! ¡Bombón! Como Eva me haga chondo, le meto mano, vamos. Está en el canal de identidad, cariño. ¡Chocamos! ¡Hombre! Tengo un culito merengón, como me gusta a mí. Es merengón, no un palillo. Ahora te crees, sí, es merengón. Ay, rico, está bien. Si quieres mirar mi culo por un mes, pues, jefe, mira mi culo. Me cagaron los huevos los dos pinches igualados. ¿Cómo voy a hacer con los nuevos? Pues, no voy a ser mala porque ya he sido muy mala. Son tontos, o sea, en lugar de ganárselos, o sea, de ganarnos, de tratar de llevarse bien con nosotras. Sé que el primer día, y todavía no conozco a Ferre, pero yo creo, y es posible, que vamos a tener un poquito de problemas. Ay, tu culo, ay, tus lentes, y tú qué joto, pendejo. O sea, tus pinches cejas qué, tu pinche ñero. O sea, no le estamos diciendo nada. El que quiera azul celeste, que le cueste. Estos no van a venir aquí a hacerse los muy, muy, cuando ya estamos los muy, muy. Yo creo que siempre quiere llamar atención, pero a veces yo creo que no... Como que está de más. El extra bien, pero poca conversación, la verdad, no hablo mucho con ella. No hablo mucho con ella. Dice palabras como si lo estuviera todo estudiado. ¿Sabes lo que quiere decir? Estudiado, maquinado. Que lo hace, pero no es en plan, que no se divierte como nosotros. No es que me caiga mal, pero como no la he tratado mucho, por nada. No se entrega. Trata de, o sea, llevarla al al, para que no haya pedos y ya. Conviví, ya está. Ni amigos, ni nada, compañeros. Me cae bien, entre comillas, ¿sabes? Pero que no la veo yo como ustedes. Por ejemplo, suelta. ¿Sabes lo que quiero decir? Unas personas normales. Yo soy yo y a mí medio igual. Se pone un poquito chulita, lo que sea. Que no se crea que es su casa. ¿Sabes? De todos. Ahí está. Eso es lo que quiero decir yo. ¡Hula de vista! ¡Ey! ¿Y tú salchicha? Mira, ahora está la mano. Se parecía como un rapero, como un cantante malote, de rap. Y la verdad es que me encanta. Muy buena onda, me encanta muchísimo. ¡Ah! ¡Para que veas! ¡Esto no se siente! ¡Ah, qué miedo, qué miedo! Ya como que me habían advertido que es medio apretada. Pero pues ni pedo, o sea, hay que hacer una buena labor de convencimiento. A ver, Eletra. A ver. ¿Abajo? ¿Cómo bailan las italianas? Quiero que me sigas cómo bailan las italianas. No, soy latina total. Estoy viendo a Víctor haciendo su lucha con Eletra y la verdad me dan ganas de convertirme en su amigo y decirle, ¿sabes qué, güey? La estás cagando, güey. Nunca te va a hacer caso. Eletra jamás va a pelar a Víctor. Sería como la dama y el vagabundo. O sea, nunca va a pasar.